Si trabajas en una oficina o desde casa y pasas varias horas sentado, es muy probable que te duela la espalda o tengas dolores musculares. En este capítulo te vamos a dar algunos tips para que te ejercites en 120 segundos. Además del sueño y la alimentación, nuestro cuerpo requiere atención. Al inicio del día puedes evaluar durante 10 minutos lo siguiente. Antes de sentarte en tu silla, ya sea en la oficina o en tu casa, te recomiendo que evalúes tu respiración. Puedes respirar de esta manera. También puedes mover tu cuello, mover los hombros, los brazos, la cadera de un lado hacia el otro, las rodillas flexionadas y finalmente los pies. Cuando estás sentado en ella, procura que el respaldo de tu silla realmente la logres sentir en la espalda. Procurando tener la espalda recta, tus piernas flexionadas y procura que los pies estén en el suelo para que tengas una posición simétrica. Activa tus hombros levantándolos en dos repeticiones de 5 segundos. Estira tus brazos durante 10 segundos cada lado. Sube tus brazos y voltea tus palmas hacia el cielo durante 15 segundos. Gira tu cintura de derecha a izquierda durante 10 segundos. Saca el pecho y pon tus manos detrás de la cintura y estira tu espalda baja por 15 segundos. Estira tus brazos y codos con tus palmas hacia el frente por 20 segundos. Finalmente, estira tus hombros detrás de la espalda con las palmas hacia el suelo por 15 segundos. Vamos a ver.